Hacer ejercicios, porque esto es con ejercicios, lo que se llama las tolerancias. Entonces, va a quedar para el día miércoles, aquí está el diseño de las tolerancias. Entonces, vamos a ver el día miércoles algunos ejercicios del índice de capacidad real, ¿verdad? Cómo se calculan los, ya hemos visto cómo se calcula el CP, pero vamos a ver nosotros la tolerancia, el intervalo, la estimación del intervalo de los índices. Hasta aquí llegamos, hasta aquí llegamos, ¿verdad? Y esto nos corresponde a terminar, esto va a resolver los ejercicios, cómo se calcula el capacidad. Por favor, llevan su máquina, los que tienen, los que no tienen también, porque voy a hacer un taller. Entonces, ahí están los índices, los intervalos de los índices, cómo se los calcula. ¿Y cuál es el significado cuando uno establece un índice? Porque siempre se establece el índice para el índice de Taguchi. Taguchi es el más importante. Taguchi es el que nos da la capacidad, nos da el control, el centrado de la especificación. Entonces, cuanto más, menos amplitud tenga Taguchi, para nosotros va a ser mejor. Eso hay que calcularlo, ¿verdad? Luego entramos a otros ejercicios de aplicación, cómo se debe manejar, ¿no es cierto? Y vemos otro ejemplo, ya son ejemplos del uso de los índices de capacidad. Entonces, aquí tenemos cómo están los estadísticos, qué se debe admitir para el ejercicio que hemos hecho, cómo debe estar el intervalo. Eso con ejercicios numéricos vamos a poder hacer y considerar también que el PPS, que son también parte de los índices de capacidad potencial, de rendimiento potencial, se manejan de la misma manera para saber cómo está Taguchi. Taguchi siempre es el que nos permite determinar la capacidad del proceso y nos permite decir si el proceso es capaz o no es capaz. Ahí está y entramos al diseño de las tolerancias. Entonces, el diseño de las tolerancias es para conocer también cuáles son los límites naturales. A través de la distribución normal, nosotros podemos hacer un análisis de las tolerancias al conocer un nivel de significación y también un índice de probabilidad. Y así nosotros terminamos el capítulo 5, ¿verdad? Son aplicaciones, son ejercicios, uso de soja y se terminó el capítulo 5. El capítulo 6 del 5 hay que hacer todos los pares, creo que son ustedes los pares. Entonces, entramos, entonces, repito, el día miércoles vamos a hacer el ejercicio de, el ejercicio para ver los intervalos del índice de Taguchi y el análisis de la tolerancia. Y ustedes resolverán un taller. Les cuento que el taller que han hecho mal. Me voy a devolver el día miércoles. Entramos al capítulo 6. El capítulo 6 es teórico, es conceptual, es muy cortito y vamos a ver en ese, en este capítulo 6, vamos a ver lo que nosotros llamamos, llamamos todas las herramientas que debemos de conocer para manejar el 6-5. Vamos a ver el diorama de pareto, vamos a ver la hoja y el diorama de pareto sigue siendo útil. La estratificación ya no se hace de forma manual, se hace ya ahora computarizado. Hacemos una lluvia de días que sigue siendo útil. El diorama de Chicago también, este sirve para replantear los temas de test y los temas de carcausas a los problemas, ¿no es cierto? El diorama de dispersión y correlación. Los dioramas de proceso pueden ser de flujo. El pepsu que es para manejar en un entorno global, el pepsu quiere decir análisis del proceso y de todos los usos del diorama. El mapeo de proceso que ya hemos visto en algunas herramientas en el tema de planeación. En planación hemos visto cómo son los problemas, los planes, los planes son planes a corto plazo y a largo plazo. Muy bien, entonces vamos a entrar a manejar este capítulo con unas diapositivas que significan la síntesis de todo, ¿no es cierto? Entonces, aquí veo 52 en lista y no los veo. Por eso que nosotros no quisiéramos hacer, ¿no? Por Zoom. Porque nadie se apresta por Zoom. Nadie toma hacia... Muy bien. Se llaman las herramientas de la mejora de la calidad. Así se llama el capítulo 6. En este capítulo nosotros vemos que este libro, alguna vez le dije, es un libro que está dirigido a la alta gerencia para los directores ejecutivos que constantemente están analizando la información y ellos toman decisiones, decisiones de cambiar la máquina, de parar el proceso, de cambiar la materia prima, contratar obreros. Ellos tienen esas decisiones. Entonces, esto es lo que vamos a ver. Estamos diciendo que tiene relación con la alta gerencia. Y la alta gerencia tiene capacidad de decidir. Entonces, las decisiones siempre serán basadas en el análisis de la información. Por lo tanto, ellas juegan un papel importante para la mejora de la calidad. Dice, nuestro éxito aumenta con la aplicación de herramientas para desarrollar estos procesos. Es verdad, cuanto más herramientas tengamos, ayudan a manejar. Y entre ellas están, por ejemplo, las que he visto yo el viernes estuve en unas tesis que me llevaron. Muchos de los alumnos utilizan estas herramientas. Y eso es bueno. Eso es bueno porque les permite tener conocimientos, ¿no? Todo esto que estoy hablando está en el capítulo 6 y yo solamente lo traigo en forma resumida. El objetivo es identificar las herramientas para la mejora. Sí, en este capítulo ese es el objetivo. Ver qué herramientas tenemos para la mejora de la calidad y que podemos aplicar a cualquier proceso, ¿no es cierto? En la organización todos los días hay problemas, todos los días. Que la materia prima no es la misma. Ahorita acabo de escuchar en tele que han bloqueado las exportaciones tradicionales. Y el gobierno no tiene, es nomás para ellos bloquear. Porque a ellos no les falta nada. Pero la gente que todo el día trabaja y vive de comprar, de vender, de producir y vender, necesita. El problema ahorita es el abasto, ¿no? Y ha bajado el abasto de insumos. Ha bajado la oferta porque la compra para la demanda ya no es la misma. El capital adquisitivo no es lo mismo. No estamos, no hay en circulación dólares, ¿no? Entonces, este, hay un, todos los días hay un problema. De materia prima, de mano de obra, de máquina. Habrá que ver las causas. Y las causas ya las sabemos, ¿no? Las hemos visto nosotros, las hemos visto en el, ¿no? Las hemos visto en el anterior capítulo. ¿Cuáles eran las causas, se acuerdan? ¿Cuáles son las causas? Yo les he mostrado, les he explicado en el libro y en la diapositiva. Hay que ver cuáles son las causas. ¿Cuáles son las causas? Les he enseñado. Entonces, si ustedes no se acuerdan, no estuvieron presentes, ¿no? Yo les he repetido, ¿no? Todo el problema de la variabilidad tiene dos causas. ¿Y cuáles son? Entonces, en ese entendido, como ya saben cuáles son las causas, hay que dar solución. Y las soluciones vienen dadas por métodos, ¿no es cierto? Entonces, si su problema, si su problema es la mejora continua, busque una herramienta. Deming dice que es bueno manejar el ciclo de Deming. Claro que es bueno manejar para resolver el problema. Y el ciclo de Deming, ya ustedes lo conocen, planear, hacer, verificar, actuar, ¿no? Dentro del ciclo de Deming, el Deming pone muchas herramientas. Por ejemplo, para planear, ellos manejan la definición de un proyecto, cómo se maneja un proyecto en planear, describir la situación actual, analizar los datos para ver la causa raíz del problema, en hacer, en hacer esta, siempre ejecutar las acciones establecidas o establecer acciones para eliminar las causas. En verificar, ya saben que es mirar los resultados a través de los indicadores. Y hoy tenemos los indicadores que ustedes ya lo conocen. Documentar y definir nuevos proyectos en mejorar, claro, en base a lo que ha sucedido. Entonces, ¿en qué consisten las herramientas específicas? Para planear, hay que manejar una herramienta que se llama Tormenta de Ideas, que vamos a manejar el diagrama de Pareto. Para planear, también se maneja el diagrama de psicólogos, que lo vamos a hacer, y también un diagrama de flujo. Para hacer, vamos a ver, antes sabían los manuales, pero vamos a hacer análisis de los procesos, vamos a hacer procedimientos, formato para hacer los procedimientos. En verificar, hay que analizar cuáles son los indicadores y qué programa de control tenemos, ¿verdad? Y para actuar, tenemos el cumplimiento, que se vayan cumpliendo los manuales, los procedimientos y los registros que hemos ido haciendo. Entonces, empezamos por la primera, que también está en el libro, que se llama Tormenta de Ideas. Esto lo hacen los grandes ejecutivos. ¿Para qué? Para reducir el tiempo de consultas, para reducir algunas actividades que son grandes y pueden ellos sintetizar a través de la Tormenta de Ideas. Yo he puesto un método, tanto del objetivo, de la descripción, la aplicación, el procedimiento, ¿sí? Entonces, vamos a seguir esa metodología. ¿Para qué? ¿Para qué se utiliza Tormenta de Ideas? Para aprovechar el capital intelectual de un equipo, el capital humano. No tiene una forma, solamente se llama, se convoca para que, en ese equipo de reunión de personas, se pueda tomar atención de las opiniones de las personas respecto a un tema que uno plantea. Entonces, este equipo genera unas ideas que pueden ser buenas para solucionar un problema. Y pueden opinar sobre el pro, sobre el contra de un problema y dar una solución. Su aplicación se utiliza para identificar problemas grandes y que en el grupo podrían interactuar y podrían dar una solución, ¿no? Y va dando, este, se encuentran los problemas, se encuentran las soluciones y se ve la oportunidad para hacer mejor las cosas. Cuanto antes. Por eso van a escuchar en algunas empresas, hay reunión de directorio, hay que estar en la reunión de directorio. Yo voy a dejar esto, que se llama Tormenta de Ideas, que es un procedimiento, consiste en revisar qué cosas tienes que tomar en cuenta para hacer una Tormenta de Ideas. Eso quiere decir, y se los voy leyendo, porque aquí tengo aproximadamente nueve pasos para la Tormenta de Ideas. Ustedes tienen que anotar, si está en el libro. Revisar el objetivo de la Tormenta de Ideas y el propósito de la sesión. No se debe ampliar tanto, se debe ser más concreto, se debe generar la mayor cantidad de posibles ideas, que cada uno pueda comunicar lo que piensa, lo que le parece, lo que sabe. Cada miembro menciona solo una idea a la vez. Cuando son hartos, hay que hacerles hablar a cada uno y por lo menos una vez que tome la palabra. Todas las ideas se listan. Los miembros pueden contribuir sobre la idea de los demás. A veces tiene sus problemas esto, porque cuando van a ver ustedes, alguna vez yo les pregunto sobre un tema, los demás, ahí sobre ese tema son los que van, ¿cómo se llama? Van sumando, van comentando, pero no, ¿cómo se llama? No difieren, muy pocos difieren del concepto que uno ha mencionado. Entonces, es importante ver que cuando uno está trabajando y haga la pregunta, no se sesgue la pregunta, ¿no? Las ideas no se discuten, claro, se las escucha todo. Las ideas son registradas por donde todos la vean, todo hay que anotar, por ahí aparece una idea más importante, ¿no? Entonces, la sesión concluye con una evaluación y síntesis que hay que dárselo también a la sala para que la sala tome la conclusión y de repente han concluido mal y puedan opinar y decir, no, no hemos dicho esto, hemos dicho así. Entonces, se debe dar a conocer la conclusión para que haya una conformidad y puedan corregir en el caso de que no esté bien. La tormenta de ideas lo dirige un moderador, el jefe máximo, si quieren, o una persona encargada de todo el proceso. Todos tienen, son directores altos ejecutivos que conocen el tema, ellos analizan, hay que analizar todas las ideas de lo que ellos van diciendo, hay que enriquecer, hay que proponer ideas, hay que elegir un moderador, este debe ser el que conduzca para que no se pierda el objetivo, a veces se van por un lado, a veces nosotros también hacemos la clase y nos salimos con otra, ¿no bien? La otra herramienta se llama diagrama de pareto, ¿no? Diagrama de pareto es muy útil, útil en todas las organizaciones, no solamente del área de la ingeniería, las organizaciones de producción, de medicina, del área social, del área económica, todos lo utilizan porque su utilización es muy buena. Entonces, ¿para qué sirve el diagrama de pareto? Es una técnica gráfica cuantitativa que clasifica los elementos desde los más frecuentes hasta los menos frecuentes. esta técnica esta técnica es muy sencilla, es parecida al histograma, solamente que el histograma no jerarquiza, no ordena de menor a mayor. Ella establece en el histograma tal como se dan los datos, pero en el pareto es un histograma ordenado, va de menor a mayor, se va ponderando, se va estableciendo los valores para poderlos representar como un histograma, pero eso es un histograma sesgado, ordenado. Entonces, se puede ver normalmente nos interesa graficar, aquí dice técnica gráfica, el histograma se grafica, ¿no es cierto? Este es el procedimiento del histograma, hay que seleccionar los elementos que vamos a, que consideramos importantes para analizarlos. Se debe seleccionar el tiempo de los datos, el pareto se hace para donde terminar, se hace un corte de tiempo y en ese tiempo se analiza. Se deben listar los elementos de izquierda a derecha, lo que estoy diciendo, los acumulados. En el eje horizontal, el orden de la magnitud decreciente de la unidad de las medidas. Dibujar los ejes verticales, uno en cada extremo del eje horizontal. Hay que poner dos escalas, vamos a mostrar, en el eje y debe estar en el libro. La escala de izquierda conviene que esté medida la medida y a la derecha la relación porcentual. Al revés, no importa. Cada elemento se debe establecer con su respectivo nombre o su respectivo problema o como ustedes quieran. Algunos arrasan códigos. Se debe elaborar la línea de frecuencia acumulada tomando en cuenta los datos ordenados que hemos hecho. Este es un diagrama de Pareto. Este es un diagrama de Pareto que dice que debe tener en la ocisa, que es toda la horizontal, debe tener ahí las variables de análisis de las causas. En las ordenadas deben tener, dice, dos ejes verticales, dice, ¿no? Este es los datos que van en valor en la frecuencia real y estos van en valor porcentual. Entonces, ¿en qué consiste Pareto? Hay que ordenar las frecuencias de mayor a menor. Fíjense, este es un histograma pero está de mayor a menor. Se organiza, primero se saca porcentaje y se organiza del mayor al menor con su respectiva característica. Muy bien, vamos a hablar un poco de la historia de Pareto. Así brevemente, ¿quién era Pareto? Pareto era un sociólogo, un sociólogo de Estados Unidos en la época de 40, 50. Y Pareto se dedicó, era consultor personal, se dedicaba a hacer estudios de impacto en todo el mundo para el gobierno de Estados Unidos. Y como Estados Unidos era meticha en todas partes quería estar, ¿no? cierto, quería tener, después de la guerra, ustedes saben, participó en el Japón, participó en las guerras del Vietnam, siempre Estados Unidos, y ahorita está en Ucrania también, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Saben algo de historia? Tienen que saber. Siempre fue metiche. ¿Por qué? Porque quiso tener, o sea, no es que quiso, quiere tener debajo de ellos a todos, que todos dependan de Estados Unidos. ustedes no conocieron, pero yo me acuerdo en Bolivia era, cuando era niña llegaba un programa que se llamaba Paz y Progreso. ¿Qué hacían con nosotros? Ellos producían harta leche, mantequilla, tenían harta producción aquella vez, nos hacían llegar, en aviones llegaba la carga de leche, mantequilla, harina, todo eso, y nos daban, a cada familia nos daban eso, ¿qué hacían? Nos mantenían y así nosotros no podíamos tener fábrica de leche, ¿no? Pobrecitos, no podíamos tener eso, porque yo no sé, ¿para qué quieren si ya les estoy dando, ¿no? Más o menos así, ¿no? Entonces, ese fue, y eso sucedió con Pareto, Pareto, fue un trabajador del gobierno de Estados Unidos, ¿qué hizo Pareto? Pareto fue, a ver, Estados Unidos estaba preocupado después de la guerra, dijo, a ver, ¿por qué los Países Bajos no me piden plata, no me piden ayuda, quiero saber por qué, porque a todo el mundo lo tenía debajo, Pero, ¿por qué estos no hacen eso? Entonces, ese por qué fue averiguar para Pareto. Los Países Bajos eran Holanda, Bélgica, lo que se llaman Países Bajos, ¿sabes? A ver, ¿por qué se llaman Países Bajos? Es la zona más baja de Europa, su territorio es bien debajo, casi toda su zona está, su territorio está debajo, en una parte está debajo del nivel del mar. A eso sí, está debajo del nivel del mar. No es porque son bajos, sino está porque está debajo del nivel del mar. Por eso se llaman. El mar está más así porque están abajo. ¿Ve? Pues se llaman Países Bajos. Entonces, estos países no habían pedido ayuda a Estados Unidos. Estaban tranquilos. Y Estados Unidos como quería todos agarrarlos así, ¿no? Un grupo que agarraba porque así se potencia. lo envió a este. Estuvo dos años trabajando por allá y volvió y le dijo a ver qué pasó. ¿Qué es lo que pasó? Y le dije a ese aparento ¿sabe qué? Señor presidente no sé quién sería. No hay problema. Con ellos no hay problema. ¿Cómo es eso? Resulta que porque el 20% de la gente que vive ahí sostiene al 80% de la población. ¿Y cómo se explica eso? Miren, Bélgica tiene su reinado. Holanda tiene su reinado. Y los reinados tienen el 20% de la población que trabaja para ello. Esas fortalezas yo estuve mirando un matrimonio que recién se llevó en Jordania por ejemplo. La Tuti, ¿no? Entonces esos reinados ocupan a la mayoría de la gente y los pagan bien y los tienen muy bien. Entonces no necesitan de ninguna ayuda. entonces eso se volcó ¿cómo es posible? Sí, no le van a pedir. Ellos trabajan para la monarquía. Inclusive Inglaterra hasta ahora, ¿no? Los mayores ingresos es por la corona, ¿no ve? Fomentan y toda la corona a la corona los millones de dólares que entran es por turismo. Todo el mundo va a mirar esos castillos, entonces todo el mundo por tele entra a ver esa producción que dan estas. Entonces este Pareto dijo bueno, así es, dijo el 20% de los países con economías fuertes domina a los demás. El 20% otra conclusión, el 20% de las personas que aportan con su trabajo sostienen el 80% de la población. La abundancia es, en una sociedad la posee y administra solo el 20% de la población. La mejora de la calidad se logra al resolver el 20% de las causas que genera el 80% de los problemas. Jóvenes, esa es la verdad. Esta es la verdad. Entonces, de aquel tiempo hemos traído este concepto. Y es verdad. Yo voy a poner un ejemplo. Hace unos 6 años por lo menos ya estamos, sí, por el 2015 se regresa. No, el 2015 las empresas pesoleras empezaron a retirar trabajadores. Es decir, hemos quebrado. No, hemos quebrado. Sin embargo, yo siempre, no, ustedes no han quebrado. Siempre les decía yo. Ingenieros hemos quebrado. No tenemos, no hay proyectos, no hay nada que hacer y ya no tenemos plata y ya hemos quebrado. Y les decía, no han quebrado. Lo que no tienen son proyectos. Una de estas características. ¿No es cierto? Una de esas características no tiene. Porque ellos tenían inversión, tenían maquinaria, tenían todo, pero les faltaba circular proyectos. Entonces, jóvenes, el 20% de las causas generan el 80% de los... Pareto tuvo que llegar, Pareto lo tuvimos que manejar hacia Pareto porque era necesario conocer el problema con, cómo ellos manejaban, cómo ellos manejaban su realidad. Su realidad era muy diferente. nosotros no podemos cambiar y eso es lo que estaba pasando con nosotros también. Siempre hemos sido dependientes de Estados Unidos. Y eso se llama, el Pareto debe ser dinámico, debe ser un antes y un después. los problemas de cuando uno, ya saben cuáles causas, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Ya, saben cuáles son las causas, ¿no? Yo les he enseñado en la anterior lámina. ¿Cuántas son las causas? No puede decir que de un día para otro se olvide. Cuando yo hablé, yo hablé de la variabilidad, hablé de dos causas. Sí, son dos, las que son las naturales y las asignables. Muy bien, son dos. No se pueden olvidar. Yo he repetido diez mil veces, son dos. Aquí las causas que tenemos que manejar con Pareto. Esas causas son estas que están en el eje. ¿Cuáles son? Son normalmente las causas naturales. Las causas extranaturales o las causas asignables no se dan, no se dan jóvenes, se dan alguna vez, pero uno convive con estas causas. Bueno, ¿qué hace Pareto? Agarra y construye, ve las causas, estas causas naturales, las anota, ¿sí? y las anota y pone en esta columna, pueden ser más, en este caso es un problema de mantenimiento y agarra estadísticamente y va manejando cuántas causas se van dando, cuántas veces se repiten estas causas y una vez que establece ese número de causas, lo que hace es poner, lo vuelve en valor porcentual. Esto está a propósito y ha acomodado, y ha estado ordenado de mayor a menor. Si las causas son de mayor a menor, el tiempo también se saca el acumulado que va de mayor a menor. Se saca, perdón, primero el absoluto y luego se va acumulando. 300, 202 dividido entre 488 me da 41%. 114 sobre 482 me da 23%. 92 dividido entre 488 me da 18%. 45 entre 4 me da, ¿no? Me va dando y yo voy acumulando. Entonces, 41.4 más 23.4 64.68. 64.8 más 18.8 83 y así voy acumulando y una vez que acumulo voy graficar. Voy a graficar, ahí están los problemas, están en la en la abscisa, están los problemas, voy a poner aquí, no sé mi nombre, y ahí están los problemas jóvenes y ahí están en una ordenada están los números y en otra ordenada le corresponde la fracción. Se coloca, ¿no es cierto? para 400, para 200 y colocamos la frecuencia, la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Miren ustedes, para esta causa tenía 202, ahí está, y para esta causa tenía ciento y tantos, ahí está, y en los valores porcentuales coinciden 141. Entonces, hago coincidir cada uno y voy poniendo todos estos que están en barritas son las causas del valor absoluto y luego las voy acumulando. Voy 41, 60 y tanto, aquí está, y voy acumulando el porcentaje hasta llegar al 100%. Este diagrama muchos me lo hacen mal. Siempre el acumulado empieza de aquí, no del cero. Me lo hacen de aquí, ya lo, ya lo, se lo estoy recomendando, hay muchos que hacen de aquí, ahí hacen el acumulado mal. Siempre se debe empezar de aquí arriba y la gráfica es esa. Se llama ojiva, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, aquí ¿qué determinamos? Entramos nosotros con el 80%, yo voy a exagerar aquí, el 80% hasta chocar con la gráfica. Y una vez que choco con la gráfica, yo vuelvo y de aquí bajo, bajo para abajo, ahí está, entonces, eso me implica determinar qué, determinar las causas. ¿Cuáles son las causas? Estas tres son las causas que yo debo en lo posible eliminar. ¿Cuáles son? Falta de mantenimiento, ¿qué voy a hacer? Es la que más sucede, falta de mantenimiento es la que más sucede, esta de aquí, debo, esta es una causa natural, ¿no es cierto? ¿o es una causa? Todas estas son causas naturales, las que suceden a diario, puedo corregir este programa, programa inadecuado de mantenimiento, hay que corregir ese programa, hay que hacer la interrupción de la energía, hay también otra causa, pero es menos que la que falta de mantenimiento, entonces, aquí me dicen qué cosas debo eliminar, qué cosas debo corregir, ¿no es cierto? Entonces, para eso sirve para entonces, entramos con el 80, bajamos, todo lo que está es para corregir, y cuando tengamos nosotros ya corregido eso, vamos a tener un antes y un después que se debe ir minimizando preguntas de pareto, yo creo que lo más fácil nosotros bajamos al otro diagrama que es el Isikawa, Isikawa presenta las relaciones interesantes para ver las causas potenciales, además de las naturales, las causas siempre son para entrar en la mejor, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que las principales causas se organizan en categorías y de tal forma que su presentación gráfica es parecida pues se llama Isikawa o diagrama de la espina de pescar, muchos libros dicen el diagrama de espina de pescar, entonces agarramos, tenemos todos los elementos para el procedimiento, definir, se debe definir el efecto de manera clara y concisa cuál es el problema, eso quiere decir cuál es el problema, se debe definir las principales categorías como cuáles son las verdaderas causas que uno cree al principio, se debe definir el efecto en un cuadro en el extremo derecho para ver cuáles son las causas más complicadas o las que yo debería de trabajar, se debe definir el diorama escribiendo todos los niveles de sus causas, seleccionar un número pequeño de causas para cada caso, no agarran un problema grande y no saben dónde terminar, siempre necesitamos esos problemas, chicos, se deben de tener los factores de las diferentes causas, cuáles son, hay que ver cuáles son los factores, todos los que normalmente suceden son falta de información, temas ambientales, sobre maquinaria, materiales, mediciones, métodos personales o manos de obra, si ustedes se fijan, todo esto es la 6M, ¿no? Entonces, se debe trabajar sobre la 6M. Muy bien, entonces, con todo esto nosotros vamos a ver cómo se trabaja con Isicaba, este es Isicaba, Isicaba tiene varias causas, las diferentes causas son de primero, segundo y tercer nivel, ¿verdad? ¿Cuáles son las primeras causas? Son las azules, esas son las causas del primer nivel, si aquí están las causas del nivel uno, está mostrando el azul, causa del nivel dos, está mostrando la verde, causa del nivel tres, cuál es la que está, ¿cómo se construye? primero va el problema, el problema es nuestro motivo de preocupación, hay un problema, el problema o efecto está en la cabecera del pescado, y después vamos buscando los problemas, y los problemas que tenemos son las causas, esta puede ser mano de obra, puede ser material, puede ser personal, o la organización, entonces, a esas tengo que decir, ¿por qué mano de obra? Esa es la primer causa, la azul es la primera, ¿por qué la mano de obra? Porque no hay mano de obra, y ¿por qué no hay mano de obra? La causa dos, no hay mano de obra, es escasa porque hoy es domingo, digamos, y ¿por qué se contrata en domingo? Se trabaja en horas extras, ¿no? Se va contestando, y así uno va agarrando cada una de las causas y va corrigiendo, ¿no cierto? Hay isicavas que son bien complicadas, fíjense, por ejemplo, este de primer nivel, ¿por qué? ¿por qué? ¿y por qué? no, no, la construcción, el módulo, la forma de construir isicava no es una sola, hay diferentes formas que uno puede manejar, hay diferentes métodos para resolver isicava dependiendo de dónde yo esté, y el libro maneja tres niveles de causas, el primer nivel se llama el método de la, el primer tipo modelo se llama el método de la enumeración de causas, el segundo se llama el método de la 6M y el tercero se llama el método del proceso, esto es la enumeración de causas, cuando uno dice hay un problema y inmediatamente, el problema es manejadores de equipaje, están mal los manejadores de equipaje, ¿y a qué se deben? a los vuelos, lo primero que uno dice, ah, que los vuelos no son buenos, a que las maletas no, no sea, no se, no están identificadas, a que el cliente no sabe, lo que a uno se le ocurre, se llama el primer método de enumeración de causas, y eso ¿por qué? el por qué son, por ejemplo, las dañas, un problema de manejar los manejadores de equipajes, porque las maletas son dañadas, ¿y por qué? porque no avisan cómo se debe colocar, los canales de información son negativos, o puede decir, los manejadores de equipaje son malos, ¿por qué? hay una maleta perdida, ¿y por qué se perdió la maleta perdida? porque hay mal manejo de materiales o hay delincuentes que se roban, entonces hace toda una descripción en la enumeración de causas que es lo que a uno se le viene de primero como causa ese problema. la 6M es otro método donde se ponen las 6, las 6M y en cada una de ellas va buscando las causas al problema. El efecto siempre es el problema, las causas ya son causas naturales asignables, muy pocas veces se lleva aquí las causas no asignables, las causas que no son normales, ¿verdad? las causas no asignables y las causas asignables, ¿no es cierto? Entonces se debe manejar y esto se pone la 6M porque en cada M hay una serie de operaciones que uno tiene que hacer pero dentro de, si son materiales tengo que ver las causas de los materiales, si son manos de obra las causas de la mano de obra, si son maquinales las causas de maquinales, se dan cuenta. El otro método se llama proceso, hay un problema y se va manejando con un proceso, los procesos que son seguimiento paso por paso como se debe trabajar, el proceso es que vos no te podés saltar, el proceso tiene una sucesión de actividades lógicas que se deben hacer para lograr el objetivo, no te puedes saltar ni un paso, entonces por ejemplo aquí un problema es el embarque pero de que depende fíjense de que depende el embarque del empaque del empaque de la prueba final la prueba final de que depende de la prueba que se elimina en la prueba final de que depende del ensamble y el ensamble de que del equipamiento entonces cada uno de ellos uno condiciona a otro y si en cada uno hay un problema habrá que ver cuáles son sus causas para cada uno de ellos entonces Isikawa maneja problemas y busca las causas de esos problemas y nosotros los sabemos muy bien vamos a entrar entonces algunos casos de Isikawa el libro los tiene aquí tengo yo un problema un ejemplo un problema que se llama demora de la entrega en la entrega de resultados de análisis de un laboratorio ellos han trabajado con las cuatro remis mano de obra maquinaria medio ambiente y métodos ¿no es cierto? y el primer problema es en mano de obra ¿qué pudo haber afectado para la entrega de los ah no viene la gente a trabajar puntualidad no son puntuales ¿no? ese es un problema en mano de obra y cuáles serían las causas para los procedimientos que afectan a la entrega de los análisis sería no hay un plan de trabajo no tiene método para trabajar o existen pasos innecesarios en el trabajo entonces se van dando cuenta ustedes que para cada uno de ellos existen actividades que responden bien o mal a cada uno de ellos entonces se tiene y esas son las causas y uno va eliminando al final cuando termina de hacer el drama de Chikawa analiza cuál de ellas es más posible eliminar cuál de ellas no entonces dice miren lo que yo voy a eliminar es maquinaria y esto y me voy a quedar la que no puedo eliminar es el medio ambiente por decir ¿no? entonces se va dando una solución muy bien este diagrama de flujo ya hemos visto los diagramas son esquemas gráficos que muestran la secuencia de las operaciones de las tareas de las actividades de forma lógica ¿no es cierto? y nosotros en la materia de esta esta materia de calidad hemos dicho que vamos a describir todos los procesos entonces los diagramas de flujo se llama diagrama de flujo porque tiene una consulta este es un diagrama de flujo que va tiene un inicio un final pero en el proceso tiene una consulta que es que para verificar si el proyecto se cumple o no se cumple ¿no? se va dando se va se va corrigiendo para que todo tenga una secuencia lógica aquí tenemos algunos símbolos que se manejan en la informática pero hoy en día el que maneja vicio sabe el que maneja excel sabe inclusive lo hacen en país ¿no? lo saben ¿no? entonces no hay donde perderse ¿verdad? no hay donde están queriendo aprender de nuevo ya lo saben muchos y hay que utilizarlo los procesos de la cuantificación de los procesos en algunos casos costo, tiempo, calidad eso es para poder nosotros en cada proceso determinar estas variables ¿no? ahí tenemos a muchos a muchos autores cómo manejan los cómo manejan los procesos para qué sirven cómo coordinan ¿no? mejoramiento continuo versus diseño de los procesos hay un mejoramiento hay un objetivo principal los procesos ya hemos hablado método de trabajo para los procesos no es necesario agarrar paso por paso en el proceso es necesario siempre identificar y priorizar los aspectos más importantes en un proyecto muy bien nosotros hemos visto ahora las herramientas del diorama causa-efecto también se puede hacer para mejorar la calidad encuestas entrevistas flujo grama gráfica de bada gráfica de pareto ya no hacemos hoy la lista de verificación porque más bien estamos utilizando los instrumentos del Google formularios de Google y trabajamos con la lista de verificación lluvia de ideas sí se trabaja hay matrices también obstáculos bueno hay matrices que pareto por ejemplo puede trabajar también para ver algunos obstáculos y ayudas y se van reduciendo las listas de las entrevistas esto es un poco la confirmación de lo que habíamos visto ¿no? ahí está paso por paso otro ejercicio de Sikawa que es bueno este era un enunciado Juanito ha llegado tarde a su primera clase ocho veces en los últimos tres meses ¿a qué se debe? ¿no? fíjense es lo que ustedes hacen ¿no? ¿quién ha llegado ocho veces tarde a la clase a ver? ¿ah? Juanca ¿no? no sé quién yo me acuerdo tendría que mirarlo para acordarme ¿quién es el Juanito aquí? ¿quién es el Juanito? Mario Mario Contreras 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 ¿ven? ¿cómo se acuerdan? ustedes ¿cómo saben? están atentos ¿no? ¿ven? entonces ese es el Juanito ¿ah? ese es el Juanito ¿y a qué se debe? el tema es vestirse levantarse tomar desayuno o ir a la escuela ¿cuál será el peor problema? ¿no? al vestirse toma demasiado tiempo ¿por qué en vestirse? ¿por qué sería un problema vestirse? toma demasiado tiempo no puede encontrar su ropa para levantarse no oye la alarma no se levanta cuando lo despiertan para tomar desayuno toma lento no quiere ir a la escuela las tareas sin terminar ir a la escuela camina lento bus tarda demasiado se queda en la puerta ¿cuál de ellos será el más grave para que Juanito no llegue? bueno llega tarde pero ¿cuáles serían las causas más importantes? mire se listaron cuatro y de ellas ¿cuál será la más grave? ¿cuál es la más grave? levantarse levantarse si él se levanta no oye la alarma pero entonces la causa es levantarse pero la causa principal de levantarse es que él no oye la alarma ¿no? entonces hay que comprarle ¿qué cosa? un reloj campana o unos parlantes para que suene la alarma eso unos parlantes ¿no? si se levanta fíjense para mí también sería levantarse puede tomar si se levanta con la alarma puede tomar aunque sea lento si camina si se levanta temprano aunque sea lento va a llegar ¿no es cierto? entonces uno va eliminando y se queda con el más complicado y ese trata de solucionar y este ya no va a ser el problema de repente sea otro problema ¿no? por ejemplo aquí no está debe ser un adulado pues este ¿no? entonces aquí no está de repente hagamos otro porque ya esto hemos superado entonces y si caba también hace y si cabas de diferentes niveles ahí está otro ejemplo errores de fabricación y le echan la culpa ¿este qué sería? ¿qué método sería este? ¿el 6M? el otro este de acá era ¿cuánto era este? ¿cuánto era este? ¿qué método era? ¿qué método es este? numeración de las causas este sí chicaba pero el chicaba tiene tres métodos ¿cuáles son? método de la causa procedimiento no ¿cómo que no me están mirando nada ustedes? ¿qué puedo hacer? de la 6M 5 ¿por qué? igual ¿cuántos métodos hay de Ishikawa? no puede ser me están mirando ¿cuántos métodos? dijimos nivel 1 nivel 2 nivel 3 ¿eso no es? no métodos de Ishikawa hay tres ingeniera tres ¿cuáles son? método de la 6M método de la causa y método de la procedencia perfecto aquí está ¿dónde están? porque no ven ahí está tipo de diagramas de Ishikawa método de enumeración está en el libro método de la 6M y método del proceso este que acabamos de ver ¿qué era? método de enumeración de las causas sí enumeración de causas ¿este qué método es? ¿ese qué método es? enumeración de causas enumeración de las causas ¿no? ¿procesos? ¿de procedimiento de dinero? no ¿este es 6M? ¿sabes por qué? ¿por qué sería 6M? ¿por qué sería 6M? exactamente vestirse es un método ¿no es cierto? tomar desayuno es otro método levantarse es otro método vestirse sería un método de 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 tiempo de proceso levantarse es otro método ¿no? tomar desayuno sería como hacer los los insumos método de los caminando sería hasta el método de de procedimiento de procedimiento este sí es denumeración de causas ¿lo ven? pero este sería 6M fíjense la 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 ubicación de los términos esta es denumeración de causas ¿lo ven? inclusive este sería hasta un proceso ¿no? errores de fabricación acabado y antes del acabado está el armado y antes están los materiales ¿no? este es un proceso este de acá acabado armado y material seguramente aquí hay insumos en el ¿por qué hay errores en la fabricación? por culpa del acabado en el acabado ¿cuál es el problema? la pintura el barniz el barniz no homogéneo el color homogéneo ¿cuál es el problema? ¿no? pero podemos decir en ambos fíjense en ambos el error es el proceso de secado este es un problema y en y en el acabado ¿cuál es el problema? en la cortada esa cortadora desajustada y qué método de ensamble si no está bien en el ensamble no sé si puede hacer el secado y el material es el material en mal estado con solo porque siempre fíjense en los dos Ishikawa siempre es el que no la causa es ¿por qué? ¿por qué vestirse es un problema por esto? ¿por qué levantas por esto? no hace no hace no hace y aquí no hace no hace ¿no ves? muy bien entonces ahí están los flujos que ustedes tienen este flujo si se tiene que hacer por ejemplo a ver si lo puedo agrandar aquí tenemos el sistema de supervisión del interventor del INDAF entonces este es un esto no lo conocen el problema pero lo que voy mostrando es cuántas veces está qué hace en la unidad de calidad hace estas operaciones qué hace en la unidad qué hace el encargado del sistema hace estas operaciones el jefe de área que hace estas operaciones el ejecutivo integral que hace todo se interactúa no sé si tengo otro ahí tenemos Unicicaba Unicicaba también muy bajito dónde está el 80 muy bajito que muestra los resultados de los 20 los 80 20 muy bien ahí tenemos otro ejemplo de Pareto que lo que hace lo pone al revés pone las lo pone en en filas Pareto y lo organiza pero lo acumula fíjense lo acumula y agarra hasta el 80% de los errores para ir eliminando aquí pone los valores que él que él maneja ¿sí? Lluvia de ideas hace una una lista de los de quienes participan quienes están de acuerdo o no para llegar a la conclusión de cuál es el problema de la lluvia de ideas a veces las matrices también le ayudan a resolver un problema esta es para la matriz de selección de problemas criterios de evaluación al problema uno le da una se acuerdan en operativa que yo hacía cuando teníamos que comprar el celular o la calculadora le dábamos a cada problema un número entonces le calificábamos uno calificaban por ejemplo el problema uno el impacto al cliente le damos uno a la relación de la misión de la empresa le damos dos a la mejora tres y vamos en el problema dos lo más importante es el cliente que la misión y así le vamos dando y vamos sumando hacia arriba y abajo una una calificación de tres de dos vemos que el criterio importante en los tres problemas es alto el tres no es alto y aquí el dos y aquí el uno no hay no el uno no hay el más bajo entonces se busca la mejor solución ponderando en la matriz muy poco se maneja ya la matriz son métodos que mucho le hacen parar el tiempo por eso que recurren a trabajar con las matrices con los isikawa y pareto que es lo más pronto ¿no? muy bien para ver el mejoramiento de la calidad que instrumentos se manejan que grama de causa y efecto solamente me permite analizar la encuesta me permite tener datos la entrevista datos el flujo grama sirve para analizar la gráfica de vadas de pareto para analizar y para analizar la lista de verificación es una lista de checklists que sirve para para ver si se cumple o no se cumple la lluvia de ideas es un trabajo en equipo una matriz de problemas sirve para analizar los datos hay también herramientas de obstáculos de ayudas eso uno hace una lista de lo pro y lo contra reducción de listas se trabaja igual que en la lluvia dirías con el trabajo de equipo el histograma la gráfica lineal y la gráfica de torta sirve para solamente análisis aquí tenemos el mejoramiento de continuo que hay que hacer en el mejoramiento continuo cinco pasos el primero identificar el problema a veces uno no sabe ni cuál es el problema el segundo analizar el problema el tercero plante se acuerdan de esto esto es operativa el tercero evaluar las alternativas el cuarto implantar y el cinco estandarizar si ustedes lo quieren ver es pareto si ustedes lo quieren ver es decisiones muy bien ahí tenemos diferentes formas de análisis de cada uno de ellos se los estoy poniendo miren el primero el primero es este identificación del problema que es importante muy importante es ver identificar el problema con toda claridad y para identificar el problema uno debe ser claro y específico o sea mi carro está fregado ese no es problema ¿no? ¿qué es lo que cuál es el problema? la batería ese es el problema ¿no? entonces debe ser específico no decir ay el tiempo está mal ese es tu problema no es tu problema el problema es que no tienes no te abrigas ¿no? falta de abrigo ah ya eso se puede resolver pero si a ver que el tiempo está mal ¿cómo vas a resolver? ¿ese es tu problema? no es tu problema entonces falta abrigo ah eso sí puedes resolver entonces por eso debe ser específico describir el problema no sus síntomas relacionar la situación presente con lo que se desea resolver liberar las causas y soluciones entonces hay que ver cómo se puede ah ya falta de abrigo ya muy bien hay que ¿qué te falta? abrigo ya pero abrigo es goza guantes chaco botas chompa ¿qué necesita? ¿no? entonces no hay las que yo necesito ¿no? entonces ahí nosotros vemos cómo solucionamos análisis del problema hay que tener la información no puedes analizar no puedes analizar si no tienes datos el objetivo es recolectar tener datos y analizar para determinar tienes que recolectar datos y ahorita ustedes ya están en el momento de la recolección de datos se debe reunir la información sobre cómo sucede con qué frecuencia dónde sucede cuáles son sus valores y los costos del problema ¿no? ahorita con el frío por ejemplo van a tener este van a tener bajas ventas de Coca-Cola entonces tienen un problema las bajas ventas pero es porque ayer vendieron por decir mil y hoy vendían 200 entonces los datos le dicen tienes que hacer una campaña ¿no? los datos te dan soluciones hay que eliminar suposiciones rumores y opiniones para los esfuerzos de la solución yo creo yo los escucho a ustedes yo creo yo pensaba no hay esos son los números dicen 200 dicen 1000 dicen 4 dicen 2 no hay yo creo ¿no? se acabó eso de lo yo creo entonces el tercer paso que se llama nosotros vemos que todos los todos los los problemas de 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 las empresas es porque no sabemos evaluar las alternativas y esas alternativas para nosotros son importantes ¿no? hay que ver cómo manejamos en función los criterios para desarrollar la solución apropiada estarán siempre orientadas al cliente a los costos al tiempo cómo se puede implementar cómo se puede reducir ¿no? ¿no es? hay que ver la efectividad la eficiencia la variabilidad la importancia la relevancia ¿no es cierto? entonces cuando uno analiza las alternativas estos deben ser los comun denominadores para resolver el problema la implantación ¿no? ya una vez que uno ha terminado de de trabajar puede implantar la prueba y utilizar un método o algunos dicen vamos a hacer vamos a probar ese se llama el método piloto ¿no? la prueba ¿no? hay que ayudar a veces si voy a hacer un diseño de prueba o un prototipo dicen ¿no? eso hay que ver hay que ayudar a las soluciones hay que comunicar lo que uno está haciendo hay que hacer un seguimiento nunca haga nada que no le haga un seguimiento hay que reforzar hay que ir viendo si era lo correcto que hemos hecho nosotros en el problema al dar solución a ese problema y hay que hacerle un seguimiento finalmente la estandarización a mí me duele mucho cuando hablo de estandarización hay que trabajar harto para estandarizar ¿qué quiere decir? que ese problema nunca más va a venir que ese problema no va a ser yo voy a trabajar en otras condiciones así y siempre y así y siempre cada vez así y siempre y eso no lo voy a poder en la vida real cuesta ¿no? entonces se debe asegurar que las soluciones se hagan permanentes lo que acabo de decir eso para que sea permanente hay que supervisar hay que documentar hay que ver quiénes son los involucrados que puedan trabajar con esto ¿verdad? y aquí aparece nuestro proceso del seis sigma ahí está el seis sigma que es un proceso de medición uno, dos, tres hasta seis sigma ¿verdad? hemos dicho que el seis sigma es la cola de noventa y nueve y seis dígitos más porque es sobre un millón que trabaja ahí está un sigma tiene sobre un millón un sigma tiene seiscientos noventa defectos por millón dos sigma trescientos ochenta defectos por millón siempre por seis trabaja por millón finalmente el seis sigma permite en esta distribución tres punto cuatro defectos por millón ¿se dan cuenta lo que tenemos que lograr? no es por eso que cuando me dicen tres sigma no es para mí una garantía de calidad pero el seis sigma sí porque imagínense si yo estos son defectos y por cada uno de los defectos yo pierdo cien dólares con tres sigma ¿cuánto he perdido? ¿se dan cuenta? en comparación al seis sigma entonces el seis sigma es un indicador de calidad ¿no? el seis sigma originalmente dice conseguir tres punto cuatro defectos por millón hoy día este concepto es el nombre que abarca toda una metodología de mejora con herramientas estadísticas muy potentes muy exigentes ¿no? entonces vamos a entonces vamos a ver qué es lo que pasa también con los costos de la mala calidad estos son los costos de la mala calidad que siempre uno debe considerar cuando hace un análisis de las herramientas de procesos hacer dos o tres veces lo mismo costos de ensayo voy a hacer una pruebita pero eso es plata rechazos es plata desperdicios es plata no se me vayan a olvidar de estos costos devoluciones de los clientes es plata costos de inspección también rellamadas de atención esto es plata y otros más ¿no? cuando se determina inicialmente los costos de calidad las categorías incluidas son las que resultan ser visibles dice sin tener en cuenta a la parte debajo del iceberg ¿no? esto es ya uno se va se va metiendo más abajo ¿no es cierto? muy bien entonces jóvenes hemos visto las herramientas del seis cima hemos visto los métodos de los seis cima hemos visto los costos de la calidad sin tratar de detallar cada uno de ellos con esto se terminó el capítulo seis el capítulo seis y si ustedes se fijan aquí estoy compartiendo ya les dije la estratificación ya no la manejamos hoy en día porque es muy básica miren contar y esto puede servir para pareto la estratificación puede ir para pareto pero ir antes se hacía con rayitas así ¿no? pero eso ya hoy en día ya no uno de los indicadores sí siempre ves los datos de los índices la media la desviación índice de capacidad del proceso índice de capacidad de centralización el CAE de centralización y los límites reales ¿no es cierto? esa es la base para el seis cima el seis cima nos permitirá ver los índices en cada caso ¿no? fíjense aquí sería un CP malo este un CP lo decía si es mayor a uno y aquí tendríamos también mayor a uno pero sesgado ¿no es cierto? cada uno de esos para nosotros es muy importante y hemos dicho que la hoja de verificación es un checklist vamos anotando diferentes figuritas incluso cuando son diferentes productos y se lleva una una tabla hoy en día estas tablas no existen más son tablas dinámicas pero esto era para hacer un histograma donde se repetía más pero eso ya funciona hoy en día están las ¿cómo se llama? están las tablas dinámicas del Excel miren ustedes aquí hasta con figuritas porque había que ayudarse ¿no? ahí está el diagrama de Chicago que maneja 6M maneja están los métodos ¿cuáles son los 6M? ahí está aquí son 4M al mismo tiempo maneja pareto pueden ir los dos métodos ahí está en este caso 4M y ahí está puede haber pareto subpareto también y si cava y sub y si cava también de un problema que es el que lo pueden tomar creo que aquí tomó un problema y lo manejo con pareto fíjense en la gráfica pero puede haber otro por ejemplo aquí un ensamble de chasis puede que eso lo pueda llevar a otro diagrama que necesita hacerlo para determinar las causas ¿no es cierto? el método de flujo del proceso va proceso por proceso como les he mostrado y eso sirve para ver en qué punto del proceso se puede corregir se puede también se puede sacar de ahí un subproceso yo hubiera ideas ya hemos comentado el drama de dispersión cuando hay variables se puede graficar y en función de x se puede determinar para ver si hay correlación o no hay correlación en algunas variables eso lo podemos ver nosotros en el SPS lo podemos ver cuando estemos en clase lo vamos a hacer y vamos con el diagrama de proceso siempre el diagrama de proceso tiene las consultas esa es la diferencia de un diagrama de un macro proceso ahí está cómo se construye el diagrama de flujo paso por paso y deben tener los proveedores las entradas del proceso las salidas y los usuarios ¿no es cierto? estas son la despliegue de la función de efectos por calidad y la calidad en la formación de la calidad del desarrollo ¿no es cierto? del proceso ahí están diagramas algunos que estos son para para todo proceso se construye y luego se verifica por eso que las flechas están de la construcción y la verificación muy bien aquí tenemos la casa de la calidad se llama de donde empieza especialmente cuando uno maneja clientes la voz del cliente la voz de la organización ¿no es cierto? la matriz de relaciones análisis competitivo la matriz de correlación los objetivos del proceso para algunos esto normalmente se hace cuando los procesos son nuevos entonces hay que decir que tenemos que leer ¿no es cierto? esta es la matriz de despliegue de la cantidad se busca se pondera un número se dice yo voy a poner uno para esto dos para esto y va calificando en un grado de importancia igualito que habíamos aprendido en operativa cuando hacíamos las decisiones en condiciones de certeza el poqueyo que es el sistema para determinar la inspección es una inspección para ver los defectos ¿no? y el poqueyo que es se orienta más que todo para identificar las fallas dónde sucede cómo sucede y se llama el diseño dispositivo a prueba de errores de olvido yo siempre que acuerdo y pocayo que me acuerdo cuando yo llego a mi casa tengo no tengo como se dice sé que en mi casa no hay nadie y tengo que usar mi llave y tengo así mira mis llaves aquí están mis llaves o no sé me regalaron eso con nombre no sé cuándo entonces ¿qué hago yo? ahí miro mis llaves y no sé cuáles ¿no? agarro una prueba nada agarro la otra nada eso se llama prueba de error hasta que agarro la última y ya sé la última abrió pero he probado tres veces y no debería de hacer debería ser directo ¿no ves? directo debería ser muy bien entonces ese es el prueba ok ok y ahí tenemos algunos ejercicios para para demostrar cómo era antes cómo debería ser ahora ¿no? es más o menos lo que yo les había contado de la ya se acabó el capítulo seis ejercicio del capítulo seis estamos en el capítulo siete preguntas del seis preguntas del seis jóvenes ninguno todo claro no cuando hicimos cuando hicimos ese ejemplo sobre levantarse temprano todo eso ¿por qué utilizamos la seis seven y no utilizamos enumeración de procesos porque es un porque es un yo creo que es un proceso levantarse todo eso ¿por qué dijo seis sevens? porque todos son procedimientos son métodos no no proceso no puede ser proceso no puede ser este ¿dónde era? más aquí ¿no? o si no enumeración de causas la causa sí este todos estos es que no van si fuera proceso iría uno detrás de otro ¿no ve? pero puede tomar puede tomar el vestirse vestirse es un proceso es un proceso levantarse es otro proceso tomar desayuno es otro proceso entonces estos son procedimientos por eso dije yo seis pues en este caso no serían las seis serían cuatro ¿no? cuatro m son métodos este es un método este es otro método esto o no es método yo pienso que son causas o por ejemplo si como levantarse es una causa podría ser pero podría ser este enumeración de causas pero cuando ya preguntas cuando ves las causas este es un proceso ¿no es? sí tomar demasiado tiempo no puede encontrar su ropa es un proceso un procedimiento es eso ¿no es cierto? cada uno fíjate aquí este es un procedimiento después que oye la alarma se levanta ¿no? procedimiento come lento no quiere ¿no? este es otro procedimiento son procesos procedimientos por eso dije que se encajaba entre las seis m ¿no? aunque aquí son cuatro m pero proceso no es uno no uno no condiciona al otro o sea que para hacer un proceso tiene que ir relativamente ¿no? sí tiene que tener su condición ¿otro? a ver ustedes no tienen tienen método para para no llegar tarde a la otra yo tengo método ¿sí? y no guarda eso por ejemplo para mi método empieza en la noche ¿no? en la noche yo arreglo mis cosas porque tengo que ir y van a ver que siempre les he pasado los mensajitos en la noche ¿no? ¿no? para ir yo yo me como más de seis alarmas ingeniera ¿a las seis tu alarma? no más de seis alarmas porque no escucho la primera ni la segunda la otra tal vez ¿sí? eso que es método ¿no? ese método yo cuando yo todas las mañanas cinco y media bueno debe ser que yo no miro Netflix no voy a karaoke no voy a bailar no me doy unos traguitos ¿no es? pero cinco y media estoy pero aunque no es bueno igual no creas no creas que tampoco no hago ¿no? me voy a un cumpleaños llego a las doce una pero cinco y media el cuerpo lo sabe dicen ¿no? el viernes entonces uno tiene su método pero otros este yo veo por ejemplo que no viven sin el despertador su método ¿no ves? está bien otros tienen un gallo en su patio ¿no ves? otro método ¿cómo? yo pongo dos alarmas porque si la pongo cerca no hay la alarma la apago cuando va a fluir así que pongo una alarma lejos de la cama ¿no? otro método muy bien se asegura de que no no tenga que ¿no? está muy bien ¿otra? otra pregunta de otro tema ¿qué tal para esto? si ingeniera en la construcción del diagrama si o si empezamos de mayor a menor ¿cierto? si ok porque es el conflicto más grave ¿no? el mayor es el conflicto el problema o la causa más grave es como una bola de nieve así es claro así es lo que más va afectando ¿no? bueno jóvenes entonces miércoles vamos a hacer el ejercicio vamos a hacer el 7 y el 8 y estaríamos ya este yo creo que hoy día les voy a pasar el alcance del informe y terminando el 7 el 8 ya estamos en una clase hacemos el 7 el 8 lo vamos a hacer el miércoles entonces ya estamos por el libro más de la mitad nos faltan tres capítulos el 9 no lo hacemos el 10 11 y 12 y se acabó la materia entonces entonces el día miércoles vamos a hacer un tallercito terminando terminando esto el día miércoles es 14 o sea que el 19 vamos a hacer el 7 y el 8 ya no importa el 21 había sido feriado bueno pero el 19 haríamos 7 8 ya es fácil el 7 y el 8 solamente van los conceptos ok quedamos aquí cuídense tengo que ir a pasar clases bueno ingeniera